Me río mucho, me río mucho. El hecho a mano. ¿Cómo nació el apodo del hecho a mano, hecho a mano? Pues la verdad es que nada más. Gracias. Tiempo. Mario sabe, nada más él sabe. Ajá. El público, las chavas, quedan por teléfono. Estoy impresionado porque tienes el pelo bien chino. Soy tan hermoso y al obeso, es primoroso, mire bien. No soy humano, soy el único hecho a mano. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Pum! Bueno, vamos a rezar Shakira al ir a un pelo y le cae la mitad de aquí. ¡Ay, qué chica es tan malo! ¿Y de este lado? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. ¿Cómo te llamo? Telma Flores. Telma Flores. ¿Cuánto tiempo llevas en Acábatelo? Digo en Acábatelo. ¿Y en Acábatelo también? Ya tengo siete años. ¿Tienes las en Pazuchito, verdad? No, no. ¿No? ¿No hay en Pazuchito? ¿No está? ¿Era en el hielo y en el hogar? No. Mira, cabe aclarar, cabe aclarar una cosa. Ellas dos son las chicas, no las cantantes, que realmente están en Bandesacato. Las otras chicas que están aquí en Bandesacato unas tardes, ellas son nada más el coro de Acábatelo. Ok. ¿De verdad? Aclarado, aclarado. ¿Y les pagan igual? ¿Y les pagan igual, verdad? Sí. Muy buenito, muy buenito. Muy guapo, muy guapo. Muy guapo, a verle, está malo, oílo. ¿Su nombre, señor? Axel. Axel K. El terror de los gérmenes, ¿eh? ¿Por qué? ¿Se hizo un mito? ¿Se hizo un mito? ¿Para qué? ¿Se hizo un mito, ahora? ¿De qué? ¿De qué? ¿Se hizo un mito de que yo mataba monstruos? ¿Es que? ¿Se hizo un mito? ¿Se hizo un mito? ¿Se hizo un mito? ¿Se hizo un mito? Yo te digo, yo no me gustó tu programa, pero estos momentos me los pierdo. ¿Tú matas monstruos? ¿Es todo? Es el mito, es el mito. ¿Por qué? Gracias.